Vamos a remodelar mi estudio slash oficina Aquí vamos a entregar cuerpo y alma No, o sea, ni al caso que no vengan las instrucciones Me mamé, me mamé, me mamé Estoy muy contenta Quería que este sea un video hot Ese tendría que cambiarme A ver, un momento A ver, mi idea era ponerme como una de estas camisas de ropa interior De hombre hot, trabajando en la cochera, arreglando su carro Y no tengo, o sea, dije pues una de ropa interior me voy a ver igual O sea, esto solo es que soy una chica, ¿sabes? Pensé que esta por tener de que cero mangas Pero me sigo viendo igual Siento que esta camisa sí me hace ver hot Es una cosa de actitud Ok, ¿de dónde viene esto? No, o sea, ¿por qué soy tan traumada? Siento que me gustaría que alguien me hiciera un edit ¿Sabes? O sea, siento que todos aquí tenemos esas ganas No puedo ser la única que va con audífonos en la calle paseando más a mi perro Pensando que estoy en un edit, ¿sabes de qué? ¿No? Vamos a remodelar mi estudio slash oficina Vean, es este cuarto en mi depa Que uso de cuarto de visitas Por eso está el sofá cama También para pintar Y para tomar mis clases Ven que estoy en un curso Ya compré la tele Quiero que sea como un espacio mucho más ameno, ¿sabes? Que me emocione estar aquí Que mis amigos puedan venir, janguear Y no sé, siempre quise tener como una oficinita Igual aquí tomo mis juntas Planeo presentaciones de pláticas que he estado dando y así Entonces, pues, chido Esto tipo ya se convirtió en mega bodega Aquí tengo Pues sí, cosas como de crafting Pero está tipo así de desordenado ¿Sabes qué le encanta estar aquí? Mientras yo pinto Me acompaña ¿Verdad cosita linda? Igual los PRs que me llegan siempre los guardo aquí Entonces a veces esto está lleno de cajas No es queja Pero sí lo quiero tener ya más ordenado O a lo mejor dejar esta parte para PRs, ¿sabes? O sea, irlos metiendo aquí Y pues esta parte Que luego esto se ve muy feo en mis juntas Esto es lo que ve la gente Entonces vamos a hacer cositas con estos cables Compré, mandé a hacer Fui a la lagunilla a comprar muebles de segunda mano y así Siento que esto es lo más importante de todo Que fue la funda para este sillón Que realmente este sillón Porque es muy aburrido Como muy feo, la verdad La señora que me renta Me vendió este sillón Y yo 100% Y creo que fue crucial para mí Al empezar a vivir sola, güey Porque así podía tener muchas visitas Y sí las necesité Y de hecho tenía antes muchas más visitas Que las que ahora recibo Por eso siento que este sillón es importante Que se quede aquí y siga aquí Pero sí, está muy feo Y le mandé a hacer esta funda Con las chicas de mi nena Le dije, güey, es que quiero una funda Y en eso es que fui a casa de mi abuela Y tiene un millón de sábanas ¿Sabes? Preciosas Mi abuela era súper cuidadosa con sus sábanas Me llevé unas cuantas Y Magi, que es la de mi nena Le dije, güey, hazme ayugo con esto Y me hizo una funda como con 5 sábanas diferentes Y la textura de mi nena ahorita se las enseño Y siento que, mega, tiene un valor sentimental para mí Porque al final, güey, es mi abuela estando aquí, ¿sabes? Y eso me hace sentir bien conectada con mi energía femenina Que me trae ella Y a la hora de crear, a la hora de pintar Es muy importante estar conectada con esa energía Para mí También me hizo estos cojines mamón Vean, o sea, son diferentes texturas Atrás es otra Wow Y este otro cojincito Que igual tiene como carpetitas Tipo, le di las que ya estaban deshilachadas y así Que no puedo poner, no sé, en una mesa Pero sí les quería dar como una segunda vida Me apasiona el hecho O sea, que mi abuela les daba todo este sentimiento Como cada cosita que compró Era muy importante para ella Yo sé que ella moriría Porque yo pudiera tener y disfrutar de estas cosas O que alguien disfrutara de sus cosas Me da mucha felicidad este sillón Y es lavable, ¿sabes? O sea, lo puedo meter a lavar Porque a mi hijo le encanta subirse aquí ¿Te gustó? ¿Te gustó? Vean, así se ve Esta es una sábana Esta es otra Esta es la textura de mi nena Otra sábana Una rosita Esta otra No, es que ella era exquisita O sea, se los juro, era Wow Con las cositas que tiene Y así quedó Por Amazon también me pedí unas cosas Me pedí un carrito como para poner mis pinturas Y moverme a donde quiera mover mi caballete Compré un cajón portátil para mi escritorio Pensé que había pedido unas extensiones Y al parecer no Así que voy a usar esta que ya tengo Porque odio este cable ¿Sabes? Esto arruina todo Y lo vamos a pimpear Con silicón Y este lacito que tengo Voy a cubrir este cable Lo quise color blanco Para que se camuflajeara un poco con la pared Lo ponemos así Y le damos vueltas Siento que esto le puede dar todo un cambio A un lugar donde tienes muchos cables negros Que se ve todo sucio Y yo ¿Por qué no le ponen a los cables de luz En toda la ciudad? Yo postulándome como presidenta Madres, wey Qué diferencia Dios mío Voy a hacer lo mismo con este cable del internet Este no Porque este también lo voy a conectar abajo en el piso Pero se me olvidó Y el que me venga a arreglar el internet De que Ok Siento que contradiciendo un poco lo que dije hace rato De que esto es terapéutico No es Y dejemos de normalizar que pintar es terapéutico Y hacer manualidades Para mí es completamente estresante Que me ayuda la autoestima Porque creo que cuando Haces algo Y lo logras Tu cuerpo dice de que Ah, sirvo Eso es súper importante Para cuando intentes O quieras Levantar tu autoestima A mí siempre me funciona Como terminar cosas Y siento que a mí Ese tipo de cosas me ayudan mucho Pero también O sea, en el momento Momento, momento De que lo estoy haciendo O sea, sí es como Perfeccionismo, ¿sabes? Y yo así Ay no, este sí está larguísimo Dios me libre Wow Cambia demasiado Wey Me encanta Este escritorio Lo tengo Desde el depo Diablos Y a la hora de querer remodelar Mi oficina Obviamente Pensé en comprarme otro Porque este mueble No me gusta Vi un meme que decía El mueble que me dejó mi abuela El que yo lo voy a dejar A mis hijos ¿Sabes? Es como muy Sí, o sea, es un mueble Blanco sin chiste La verdad no quiero Tirarlo Se me hace muy práctico Y pues tampoco se trata De comprar Y no usar ¿Sabes? Entonces trato de tener Un poquito ese tipo De conciencia Y vamos a Ordenarlo lindo Compré este cajón Que es para pegarlo Tipo así Le queda un poco chico Porque eso sí No lo pensé Pero no lo veo nada mal Tipo aquí en la esquina Siento que a nadie Le afecta esto Eso Y ya Vamos Vamos Mi encendedor Para mis velas Esta pinza Crema de manos Chapstick Este mist Como para Calmarme Yo creo que hasta ahí Porque no creo que aguante Más peso Sí, como que esas Mis cosillas Esta también la tengo Desde el depa diablos Le puse todos estos Stickers Como que era Me mood En ese momento Dije Güey Sí, 100% Va con el vibe De mi cuarto Hoy siento que Ya no Es momento de despedir Justo esta silla De hecho tengo dos Hola Esta silla La compré La lagunilla Vamos a limpiarla Un poco Ajá Ajá Ahí vamos con lo demás Compré este otro revistero 100% va con el vibe Ver el cuarto Y aquí quiero meter tipo mis libretas Ya ven que soy la chica de las libretas Estos cuadernos de dibujo Mi cuaderno del 2024 Siempre que voy a museos Siempre que voy a museos me compro libretas de los artistas Mi journal de cartas al universo Ya se los he enseñado antes Pero una vez más Güey Me cambió la vida Poner todos los días Mis agradecimientos Siento que el journaling Más allá de decir Quiero esto Y aparece de la nada Eso no existe Es más como para mantenerte siempre Bien firme Despertarte y Güey, si es cierto que quiero esto Entonces voy a trabajar para esto Voy a hacer esto Hoy voy a tomar esta decisión Te ayuda a estar enfocado Y recordarte todos los días Qué es lo que quieres Igual que el vision board Güey No es como que se cumple ¿Sabes? Así nada más Es que tú estás viendo Y entonces Ah, ok, voy a actuar Para Represa Otro sketchbook Ajá Y es que eso yo lo tenía como aquí amontonado Y eso ya no quiero que esté pasando Vamos a armar el carrito Güey Ya saben que Mi primer mueble Y la razón Por la que dije Me quiero ir a vivir sola Fue mi carrito de skin care Que amo Con mi vida Me emociona Entonces vamos a hacer un carrito de arte Que sea lo que Dios quiera y proponga No, o sea Ni al caso que no vengan las instrucciones Y esto si no me equivoco Bueno, aquí Ajá 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 Les digo No estudié ingeniería Porque me los chingo Que suene Es muy chula Es muy precisa Tarán Oigan Esto también para el edit De que yo hot Les dejo una tomita aquí Ajá Ahí vamos Ay ¿Por qué estás de chiquín? Uy Lucy Tarán ¿Recuerdan este? Esta ovejita Uy que divina estás Mi aceite de linaza Solvente Mis polvos aquí Mi paleta Pollo pasteles Colores Acuarela Y así queda Aquí le puse unas florecitas Que luego pego en mis cuadros Para que se vea lindo Y aquí arriba se supone Que es donde pondré Lo que esté usando en el momento ¿Sabes? Siento que este lugar Grita alfombra Traje la de mi sala Que la quiero cambiar Y si le queda este lugar Mejor Aquí vamos a entregar Cuerpo y alma Ahí estamos Ahí estamos ¿Alamos? No mames cabrón Madres Que cansado es esto de Wow Güey Pero wow Como si cambia el mood Demasiado la alfombra O sea 100% la voy a dejar aquí Ay Y ya veré ¿Cuál le pongo ahí a mi sala? En mi pared Tengo como estos posters Que siento que Güey Este Es mi cuadro favorito De Frida Kahlo Y aquí lo quiero dejar Este es Uno de los stickers de Aleida Y a lo mejor también Lo quiero dejar Pero lo que sí siento Que no va con el vibe Es este poster De Kylie Jenner En Acne Studios Aquí puro arte ¿Sabes? Que sí Igual en La Lagunilla Compré esta repisa Que está rota Pero la quiero poner aquí Están listos para Material de edit Vamos Tranqui Tranqui Sin llorar Sin llorar ¿Qué se siente pelármela? Cuéntanos Revisar ¿Sabes qué? Nada más para reforzar Le voy a poner unos aquí abajo Ya ven que yo soy mucho de reforzar La amistad Permisito ¿O no? Niña falla En matemáticas Me mamé Me mamé Me mamé A lo mejor estos son Innecesarios Me encanta Aún no sé qué voy a poner aquí arriba Pero tampoco se trata de llenar por llenar Aquí ya puse los acrílicos Y aquí puedo colgar No sé Mi mandil Ajá Guau Ahora que me quedaron libres estos Como cajoncitos Siento que aquí Puedo meter Mi compú Y mi estuche Que aquí tengo todas mis plumas Y así Mi palo santo Y cositas así Energéticas Que luego uso Fui completa Y totalmente Influenciada Por los Güey Me empezaron a salir un buen de reels De las luces Las lámparas De cómo ambientar con luces Yo jamás en mi vida Había pensado como En la iluminación Y sí es importante ¿Sabes? O sea, sí te muestran como las diferencias Y dije Ay, ¿qué quiero hacer esa? Entonces fui también en la lagunilla Me compré varias lámparas Pero esta sí la compré Con un propósito específico Que es que cuando pinto de noche Necesito una luz directa Como así De una conchita Al lado Esta velita Y esta como de una Florecita Lindo Había olvidado que compré este calendario En Zara Tienen cosas de oficinas bien lindas La verdad Miren, tengo una pluma Que es como de una flor Divido Divine Ok Mi idea principal Sí era Organizar los cajones Hoy Pero mi cuerpo también me dice Wey, ¿por qué harías eso? De que, ¿por qué te harías eso hoy? No sé si quiero tener libros aquí Siento que sí aplica Y los PRs ponemos aquí arriba En esta cajita quiero poner como mis invitaciones Que tengo de Fashion Week Y aquí arriba Ya poner como los PRs que tengo pendientes Ok, así es el tour final Entras El sillón Se vería linda aquí como una lámpara O acá La alfombra El escritorio Limpiecito Aquí me gustaría hacer un cuadro grande Que tenga como tonos rosas Para que combine con la silla El caballete aquí Para poder pintar igual Mi librerito Con estas fotos La pared de este lado Y nuestro cajoncito Y pues ya Estoy súper contenta chicos Siento que Cien por ciento Me dan ganas de trabajar aquí Ya es un espacio Donde puedo estar Y es muy yo, ¿sabes? O sea, todo Rosita Tampoco tan saturado No me gusta Aprendí eso En mi depa pasado Que como que muy saturado Me estresaba Y me quitaba creatividad Sencillo Pero el hecho de no tener Estos cables horribles Que me distraían, ¿sabes? Y tampoco me gasté Miles de miles Ahora me falta mi cuarto Pero no sé por qué Es como Lo que menos me emociona Quiero pasar el menos tiempo posible Ahí No sé, está lindo Estoy contenta chicos Estoy muy contenta Habrá cosas que cambien después Y que le pueda ir agregando Pero Lo importante es lo de Lo que tenemos hoy Agradecer lo de hoy Y estar contentos Los amo chicos Espero les gusten estos Estas secciones de Reacomodando Y decorando el depa Porque todavía me falta mi cuarto Y la terraza Y bueno Los amo Limpien sus cajones Ya luego yo limpiaré los míos Ay wey, es que me dio hueva Este, los amo Bye Bye